Y zapatele bonito, porque llegó, identidad, así nomás ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y váyale, primo! ¡Ey, Magdalena! ¡Ey, Magdalena! ¡Báilele, porque ahí viene el saborcito con los saxofones alegres de identidad! ¡Así nomás! Y nos vamos hasta San Luis Potosí ¡Pura identidad, oiga! ¡Así nomás! ¡Y un saludo para todas las caripelleras! ¡Báilele, mija! ¡Ey, Magdalena! ¡Ey, Magdalena! ¡Y vámonos bailando! ¡Así nomás! ¡Fui! ¡Ocarina! ¡Acarina! ¡Ja, ja, ja, ja! Y llegaron los elegantes de Jerez ¡Y arriba Zacatecas! ¡Y échese el aventurero y apalábrese! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gusta Las saltas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las dueras de caras bonitas Y yo soy el aventurero Y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden y no respondo ¡Y zapatieles! El mundo me importa poco Ya hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les baila un papango Que un vals También zapateado Y hasta una cumbia Y hasta reggaeton Los bailamos Compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suérele esa guitarra Compa Ricky Y puro Más el rock Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuáles le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas Y las de San Luis Las de Aguascalientes Y de Nayarit Las de Sinaloa Y las de Culiacán Las de Monterrey Y las de Yucatán Las de Veracruz Y las de Saltillo Y las de Michacán Y las de Jalisco Y arriba todita Las mujeres de México Paisano Y las de la Unión Americana También Compa Ricky Y salen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y apalá de ser Aventurero 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 Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Y ahora si todas las rancheradas Vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando Porque llegó el placololero Fuga Música 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 Y esto va para toda mi nuestra jaripillera Que bonito Ahí para los hermanos de Guía Rancho La Canela Música Y el legado sigue Luz Barrera y su norteño Fuga Música 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 Y que bonito Música 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 Ay, ay, ay Zapatillos, zapatillos, lo que sé Levanten la palmadera, chingas Hola, 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 hola Hazle cuenta que andamos en Gualaú Y se nos volvió, no hay ganas Brrr 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 El viejito le decía Viejita, ven a bailar No te quedes ahí sentada Vámonos a zapatear El viejito ya borracho Gritaba con emoción Que nos toquen las tamboras Y que siga la corrupción A ver, compadre Ay, ay, ay ¡Vámonos a zapatear! ¡Vámonos a zapatear! ¡Vámonos a zapatear! ¡Vámonos a zapatear! Tienes un granos Y llegó el saborcito, de los saxofones alegres, de mi identidad Así nomás mi primo Así nomás mi primo Y un saludo, para mi gente de Zacatecas compadre Báilele mi primo Eso Música Y un saludo, para toda la raza de la Unión Americana, mi primo Música Y suenele bonito, mi compa y rap Que suene bonito ese acordeón, y echele primo Música Es puro identidad norteña Eso Música Y bailele bonito Música 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 Y para que le bailen Este es el vaquero Música 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 Y bailele con los elegantes de Cresc Música 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 Y rázquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Que suene bonito Música 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 Pero no entiendes hermano, allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Y desde la tierra de Aguamarga, Baila de Bodita Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Estaba una muchachitica, saltada en su ventanítica Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Y que suelga bonito mi respuesta Ella estaba muy bonita, pareció una virgencítica Ella estaba muy bonita, pareció una virgencítica Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Yo tengo una culebritita, iba por una baritita Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Ayer le decía que sí pico, ayer que no pico, me contesta tico Música Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, déme Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me da besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Y es la garantía norteña chiquitito Música Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Música Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Música Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, déme Que bonito Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me da besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Música 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 Y en ese momento sintieron el verdadero terror Dice que sos de esa voz Música Música Y el saludo muy especial Trabajo de la frontera de Sonora Con mucho cariño ¡Ánimo! Música 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 Los barros de las arboleas Y el nuevo hermosillo Chalas Artenito Gutiérrez Música Música Esos tambores con peizucha ¡Celegio! 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 Música Música Y agradeciendo a todos los compañeros ¡Somos los del sabor hermosillo! Música 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 Es Mario Dice más o menos así Música 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 ¡Celegio! 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 Música Para toda la racía chiquilla Música ¡Celegio! 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 Música Música ¡Celegio! 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 Música Échame unas moneditas Música 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 ¡Celegio! Música 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 Y como todo comienza Todo tiene que acabar Pero antes Unas moneditas Mi compa Mario Música Música S.M.I.LUIGI Música 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 Camino Música Que bonita se veía, miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Despecho a quien quiera y le entrego todo Puso a recuidarla, mi amor, quererla a mi mamá Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, lores y cartitas Tengo mucho amor vivida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es el extremo, chiquitita El incalable de Guanajuato ¡Eso! Es cuestión que quiera y le entrego todo Puso a recuidarla, mi amor, quererla a mi mamá Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, lores y cartitas Tengo mucho amor vivida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Gracias! 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 ¡Seráname! ¡Suscríbete! ¡Un término! ¡Suscríbete! Música Soy muy aguapa bien, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es cuapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música Música Hoy me voy a guapangar, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es cuapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la unión americana Báilele, báilele, báilele Música 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 Que rápido se van a buscarme Tus amigos y tus parientes Música 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 Y ante la ropa que yo usaba, no saben cómo crees que es mí Después te encuentran de todo, les callaste la boca y no te importaba el que dirás Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de fruta ya mi amor La vida de nuestra relación, que no son las cosas, la boca es callador Y el canto te impactó, y siéntolo por ti, y por el amor que pide sobre tu boca Y siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo, porque tú y yo ya estamos felices Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de fruta ya mi amor Todos decían que no iba a durar la relación, que no son las cosas, la boca es callador Y el canto te impactó, y siéntolo por ti, y por el amor que pide sobre tu boca Y siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo, porque tú y yo ya estamos felices ¡Ah! 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 Ese capiro ya se secó, teniendo el agua en el pie Música Y si quieres nuevos amores para no enredarme yo Y al pasar por el capirón me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna señal Toma este ramo de frescas rosas ahora que no está tu mamá Ay, cuando te haga alguna señal asúmate a tu ventana Ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te haga más un recuerdo de mí Por aquí de parte una de las quinceañeras va de saludito Lo están solicitando el pavido, návido, a ritmo de guapanquito Vamos a tratar de conversar por ahí para todos ustedes Eso dicen Pues pero bailele bien sabroso Ya se reventó el columpio, porque ya se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido El corazón de churumbe El que ande enamorado y no tenga que gastar Que se busque un charreco de agua y enche el cuero a remojar Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido El corazón de churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla y buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido Y un chorogón de churumbe Cuando se muera mi suegra, que la tierra en boca abajo Pa' si se quiere salir, que se vaya más abajo Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido Y un chorogón de churumbe La viejita y el viejito, fueron a jugar fútbol La viejita que se agacha, y el viejito mete un gol Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido Y un chorogón de churumbe Ya con esta me despido, como dijo la cotorra Unos pagan el conjunto, y otros lo escuchan de gorra Bienvenido el pavido, návido, ¿dónde está? Los gozanávido, componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, la cinta del pavido, návido Y un chorogón de churumbe Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro pel, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él Y como era de oro pel, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él Anoche en la madrugada, latigaba con el honor, latigaba con el honor Anoche en la madrugada, latigaba con el honor, latigaba con el honor, anoche en la madrugada Le pidió que le cantara el cascabel por mayor, y que no me dilatara, me lo pedía por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando, resumba y va resumbando Las cabel en la arena Sobre el Le entregamos esto con Paquito Que bonita se veía, ni lo que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esca como pa' mí, como pa' que viva aquí De mi corazón Y hacerla feliz Respecho a ti quiera Y le atrejo todo Sobre cuidarla, mi amor Quererla a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Sería tantas besos Leones y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo fuiste a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es Esto es Extromo, chiquitita El imparable De Guanajuato Eso Es cuestión que quiera Y le atrejo todo Sobre cuidarla, mi amor Quererla a mi mano Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Sería tantas besos Leones y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita A la antigüita Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Y es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón No lo puedo evitar Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti La muerte sin condición Hasta perder la razón Hasta perder la razón Tu serías mi adicción Enamorado de ti Enamorado de ti Viviré Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Y has convertido en mi más grande amor Enamorado de ti Y no había duda en mi amor Y no había duda en mi amor Y no había duda en mi mente Una promesa por ti Enamorado de ti Tu amor Y no había duda en mi más grande amor Y no había duda en mi más grande amor Y no había duda en mi más grande amor En el alma En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Más grande amor Más grande amor Que es la libertad para seguir bailando en esta noche Aquí le ponemos a ver al cajero de estos enamoritos Bueno más San Luis Potos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al caro Suavilla ¡Ey, Elise! Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscándose en mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida Ay sé que volverás Me escuché como un gorrión Volando allí a pesar Buscando algún futuro Para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Ávila 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 Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate Eh sé que volverás Me escuché como un gorrión Volando a empezar, buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar Frankie, que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar ¡Vamos a rival! Los Aravidas Si yo soy un joven Los Abila Otros Zacatecas y San Luis, oiga Buenas cuentos Chihuahua Y los Derezao de México, ¡Arriba la raza! A tope donde quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me da, y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto, ¿qué es la libertad? Si alza el vuelo, ¿de qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!